Es el descubrimiento y las de Magallanes cercanos que completan el proyecto de la circunnavegación del globo, es la primera globalización de hecho, y hay la colonia filipina después, etc. Es que España, y ese es el mérito de esta renovación del proyecto hispanista que está cobrando cada vez más fuerza, que se basa precisamente en un hecho histórico descomunal. Es que el día de la raza, el día del 12 de octubre, en todo el mundo, como quieran llamarlo, por cierto, actualizado por el presidente Irigoyen en el año 30, 25, 30, porque no le habían dado esa significación antes, se hace conciencia en España y en las Américas de que efectivamente este es otro mundo a partir de esa primera globalización que significó los viajes de Colón. Hay que estar loco de remate para negarle la importancia a ese hecho histórico, y hay quien se la niegue. Para mencionar, chicos, al burro bautizado este que hace de presidente de México, el señor López Cobrador. López Cobrador, chicos, ha resuelto que España debe pedirle permiso a México porque las culturas indígenas. Ese señor no sabe acaso, no hizo ninguna lectura elemental para saber que Cortés es un liberador de las llamadas tribus prehispánicas. No sabe el señor López Obrador que los mexicas eran una raza, tribu, lo que fue, dominante de todo ese espacio que hoy ocupa México, y que los mexicas eran caníbales y comían carne humana masivamente, su carta sacerdotal, y que sacrificaban 30, 40 mil personas al año en esos altares que son esas pirámides allí de Tenochtitlán, etcétera. Todavía, como el más carmando para hacer los túneles de Metro de México, se consiguen, chicos, osamintas impresionantes de cabezas de, digamos, de los sacrificados. Hay un escritor argentino llamado Marcelo Gullo, que ha hecho una figura literaria de este asunto, diciendo, este, mira, es que no se imaginan lo que significó que España llegara con un tipo que, siendo cientos personas, realiza una labor diplomática de una enorme población de indígenas sometidos y manejándose con lo que después Mao Zedong hablara de la contradicción principal, este, manejar la contradicción principal es que le explique a los indígenas que su derecho a la vida estaba vinculado a la derrota de estos mexicas. Y encabeza Cortés una coalición de tributos que se cepillan a los cepilladores, a los asesinos estos mixtecas del centro de México. Y el México es incomprensible sin Cortés y sin la ayuda de los 100, 200 españoles que llegaron allí y que lideraron, chicos, 3, 4 millones de indígenas, digamos, en las periferias de los que dominaban los mixtecas, que iban de cacería a traer el alimento para su casta sacerdotal y para sus ritos macabros. Bueno, esa elemental tesis de verdad histórica no la maneja el presidente de México, quien vuelve con la cantaleta de que España debe pedir Perón, seguida por este colifeo, el chico, este deveznable, que es este cura, este papa diabólico Francisco, que ahora la agarró también contra España, el tipo este. Ahora, definitivamente, chicos, en América hay que hacer una especie de batalla por volver a ponerse a sus pies, ¿verdad? La campaña de Vox permanente en España es sobre los valores de la hispanidad y la estafa que significa estos liderazgos hispanoamericanos que no reivindican no solo el descubrimiento, sino la síntesis de tres siglos, chicos, de cultura y de mestizaje que le viene de España a Hispanoamérica. Los lectores, la gente que nos escucha. El brazo Amazonas. O sea, su especificidad holográfica es esa. Lo más suave que puede decirse es que tanto Chávez como López Obrador son unos rolitancos de ignorantes, lindando con las bestias culturales. Es decir, si es que puede haber una bestia que tenga cultura. Este mito, chicos, de lo bello del mundo prehispánico, los incas eran sendos esclavistas también y reventaban las tribus pequeñas, chicos, se esclavizaban y los sacrificios humanos también de los incas, chicos. De manera que todo esto que se cree, digamos, opera solo contra España. Resulta que al estudiar España, España es la que sale reivindicada. No hay explicación de esto sin la leyenda negra contra España. Daniel, y no hay leyenda negra. No me critiques por volver a traer a Inglaterra sin la presencia activa de Inglaterra en la propagación de esas tesis nefastas de la leyenda negra contra España. Porque en realidad lo que había a la vista de lo que podemos hoy comprender era la dialéctica de imperios. El enemigo fundamental del imperio británico era la corona española, el imperio generador de España, que estaba en conflicto abierto con el imperio depredador inglés, que quería ascender a expensas de robar a España, robarle su flota. El libre comercio que propunaba Inglaterra, por ejemplo, era la tesis que se permitía a ellos declarar que ellos podían meterse en cualquier país con sus piratas y nunca aceptar que pudiera haber un comercio libre con la propia Inglaterra, que era proteccionista al extremo. Ahora, más aún, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la onda protestante también, de Holanda y sobre todo de Alemania.